Estamos con el director y con los actores de The Misage, que es una serie web y quería que nos cuentes de qué se trataba y cuándo se estrenan. Bueno, es una serie de terror y suspenso que fue filmada totalmente en salto, con actores de salto, con equipo técnico en salto. Hace un año que estamos con este proyecto. Partió la idea de Video Café, que hicimos un episodio para Halloween y después se decidió hacer en base a esa historia, hace como una serie web que tiene cuatro capítulos y que ahora está puesta en el canal de YouTube de Video Café. Está totalmente, del primer capítulo al cuarto, digamos. Está completo, está todo de corrido, así que son media hora más o menos de producto final. ¿De qué se trata tu personaje? ¿Qué tiene que ver en la historia? Bueno, en realidad, yo soy la productora de la serie y hice como un... ¿Cómo se llama? ¿Cameo? Se llama cameo, una aparición. El actor es el señor, en realidad, y bueno, contamos quiénes intervinieron. Marina Nicola, Jorge Valerga, Agustina Soldano y Leonardo Aguilar. ¿Y nadie más? No nos olvidamos de nadie. El sonido, a cargo de Miguel Chavero. Miriam es nuestra asistente de todo, de producción, de técnica. Y el director y realizador es Rosendo Espejo. ¿Por qué le dirías a un espectador que vea esta serie web? Es un producto saltense, es un género inédito. O sea, inédito, ¿por qué? Porque es de terror, de suspenso. No es una historia fantástica, es una historia posible, diríamos que podría ser real, con locaciones saltences, lugares conocidos por... haber conocido por todos nosotros porque, bueno, filmamos en Cerca del Río, filmamos en Los Ángeles, filmamos en Berlier, filmamos en Tacuarí. Y, bueno, es un producto, a ver, yo le digo, interesante. Y también queremos contar que pasan cosas en salto a nivel cultural, que es posible esta realización. Así que, bueno, véanla, véanla porque les va a gustar. Leonel, tu personaje, contanos de qué se trata. Bueno, mi personaje se llama Lautaro, es un joven que se dedica a cuidar casas cuando sus dueños están de vacaciones. Tiene toda una historia previa, donde perdió a su hermano y a su cuñada. Pero luego empiezan a llegarles mensajes por celular, de la web profunda, de mensajes extraños que les hackean en el celular. Y llega a una persona que es anónima y le va a dar información sobre su vida pasada y le invita a acceder a un juego mediante la tecnología, donde tienen que hacer acciones en la vida real, digamos, para ir subiendo de nivel para descubrir la verdad.